Cuando desperté, ahí estaba solo Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi Edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé A tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Mi ternura Poeta y tu verano Y el silencio de mi voz diciéndote amo